El 2 de octubre de 1985, el actor norteamericano Rock Hudson falleció a causa del virus del SIDA. La divulgación de la enfermedad del actor produjo un cambio de mentalidad en la opinión pública. En 1981 se registraron las primeras víctimas de una infección hasta entonces desconocida a la que se denominó SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La enfermedad producía la destrucción total del sistema inmunológico. El virus se transmitía por la sangre y las secreciones orgánicas, principalmente mediante el contacto sexual y el intercambio de agujas. De ahí que, en un principio, fuese atribuida a homosexuales y drogadictos. Los gobiernos impulsaron campañas de información sobre el sexo seguro como métodos más eficaces de prevención. Haz tu vida normal. Y si tienes relaciones sexuales, utiliza un preservativo. Campaña para la prevención del SIDA. Con sumo.